¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Las Palmas 1, Sporting de Gijón 1. ¿Contento por el puntu? Sí. ¿Por qué? Pues porque no me esperaba puntuar contra Las Palmas. ¿Descontento por el resultado? También. ¿Por qué? Porque considero que nos metieron una atracada, pero de puta madre. Antes de nada y como siempre, agradeceros a todos los que veis estos blogs postpartido, a los que apoyáis en Twitch, a los que también compartís. Deis me gusta, participáis en comentarios, me seguís en las redes sociales. En fin, gracias por estar ahí, gracias por apoyar el contenido que, como evidentemente llevé la movida, sin vosotros esto no tiene mucho sentido. Estuvimos en directo en Twitch durante el partido, por si queréis ir a ver la videoreacción. Fuimos más de 600 espectadores en según qué momentos del directo. De media fuimos unos 400, o sea que muy contento, teniendo en cuenta que se estaba jugando la final de la Kings League, etcétera, etcétera. Guay. Partido que, vuelvo a repetiros, yo pensaba que no íbamos a sacar nada. Las Palmas me parece un auténtico equipazo, que está haciendo un temporadón brutal, que va a estar seguramente en los puestos de mínimo playoff a final de temporada, pero claro, es que el partido no era pa'a, ¿eh? No era pa'. M.A.R. decidió salir con Pichu Cuellar bajo palos, Guille Rosas, Cali e Insua más Diego Sánchez, doble pivote con Marsá y Varane, por la derecha Keipo, por la izquierda Hitor, Pedro enganchando y de delantero-centro, Otero. Una alineación que a mí personalmente, según la vi, no me moló porque a mí Otero no me mola de 9. Otero creo que ye muy bueno en banda o que aporta mucho más en banda, pero bueno, M.A.R. decidió que tenía que ser el delantero-centro. Pues perfecto, no pasa nada. ¿Tuvimos mejor fútbol que Las Palmas? No. ¿Tuvimos más posesión que Las Palmas? No. ¿Tuvimos más ocasiones que Las Palmas? No. Pero por H o por B, lo que sucedió fue que Keipiño, con asistencia de Varane, abrió la lata y puso un 0-1 en el marcador de putísimo chill. O sea, un auténtico golazo. No sé si lo visteis, si no lo visteis, buscadlo, porque sinceramente ye un auténtico golazo. No sé si será el mejor gol de esta temporada, del Sporting, pero en el top 3 seguramente esté un centro pingón desde la frontal. Y bueno, es que hace una tijereta cayendo hacia atrás al palo largo que alucináis. O sea, un auténtico mirlazo de Keipiño, la Keiponeta. Bueno, abriamos la lata, ¿vale? El partido iba bastante bien, 0-1. No nos lo esperábamos. Yo el primero, creo que ni siquiera M.A.R. se lo esperaba, pero por lo que fuera conseguimos abrir la lata. Un partido que se nos puso de cara por lo que sea. Luego sí que ya es cierto que en Las Palmas tuvo ocasiones. Pero tampoco eran ocasiones muy clares. Eran ocasiones, rollo llegá, es aproximaciones, tocar en la frontal y tal. Pero el Pichu, en la primera parte, hablando muy de memoria, no recuerdo que haya tenido que sacar ninguna especialmente complicada. ¿Vale? Creo, creo. Hablo de memoria y en caliente. O sea, que cuidado con la movida. Además, creo que tengo hasta fiebre, porque me parece que tengo un costipao gripazu de la de su puta madre. Y no sé si tendré rota una costilla, fisurado a la virgen, porque jugando a fútbol clavé dos bombazos ahí la semana pasada. Esta semana, en vez de curar, volví a ir a jugar, volví a aclarar más hostias. Y aquí hay tuntú y hay tuntú. En fin, vamos a decir que la primera parte, libramos la de esa forma, ¿vale? Con el 0-1, más o menos. Las Palmas creo que al descanso ya hizo un par de cambios o algo así. El Sporting también quitó a K-pop para meter a Paul Valentín, que no entendí ese cambio. La verdad, lo de meter a Paul Valentín para desdoblar el lateral no lo entendí muy bien, pero bueno, hizo un cambio a IMA-R. Y al poco de empezar la segunda parte, ponte yo que sé, minuto, no sé, 48, 53, no sé qué minuto fue, nos marcó gol en Las Palmas, ¿vale? Un gol en el que el inicio de la jugada tan fuera a juego, por lo tanto, se anula ese gol. Y en esa jugada, pues bueno, al final lleve un pase por dentro, filtrao, tiren, haz un paradón el Pichu, cae el rechace, Pichu estrellase con Insua. Bueno, lleve un gol anulado, pero al final fue un gol que tampoco, sabes, no lleve que fuese un mano a mano ni nada de eso. Pero bueno, gol anulado, no pasó nada, tranquilos. El tema ye, el tema ye, que a los 10 minutos de esa jugada, ponte, no te sé decir, hablo de memoria, repito, a los 10 minutos de esa jugada se inventen un penalti. Y sí, se inventen un penalti. A mí no me toquéis los cojones. Y un balón centrado en el que Cali entra fuerte, toca balón y toca jugador. Pero antes de nada toca balón, saca balón y luego por la inercia, por la disputa, porque el fútbol y un deporte de contacto en el que habitualmente, pues, si hay dos personas cercas, se toquen. Y a eso sirvió yo ya de excusa para evitarnos un penalti en contra. Un penalti que, mira, hoy decimos una cosa, pero justo estábamos en el directo y fue lo primero que comenté. Dije yo que esto se revise por el VAR, ye, de rigurosa coña, recordando el primero que me vino a la cabeza, ye, un penalti que ya, el escasi a Carrillo en el Sporting Málaga o Málaga Sporting, no me acuerdo en cuál de los dos fue. Pero vamos, un penalti en el que Carrillo se va de no sé cuántos y llega el otro y mete una embestía, ni lo revisa al VAR ni nada, fue clamoroso, clamoroso. Es y ni se revisó. Aquí pararon la jugada, o sea, pararon el partido para mandar al Pau ir a revisar. Bueno, va a revisar, ve que no haye penalti, pero aún así pita penalti, amarilla para Cali. Y luego, Marsá, que vale, que entiendo que el caliente, que lo que tú quieras, que puede ser en ese momento ser más tuntú que otro poco, hizo ya se alinear en plan de vaya cara, vaya cara. Roja directa, o sea, roja directa. Roja directa cuando en la primera parte, creo, o al principio de la segunda, Sandro también estaba tocando los cojones desde fuera del área, protestando no sé qué movida, si fue y sacó y amarilla. Pero por hacer así, vaya cara, roja directa colgado. Roja directa. O sea, en una jugada que no haye penalti, te encuentres con un penalti, que además y un golazo, porque viera, te luclaba arriba, con una amarilla al Cali, que no puede jugar la vuelta, la vuelta la semana que viene, y con una roja directa a Marsá, que te deja con diez, que media hora, ponte. O sea, cojonudo, contra las palmas en su casa, cojonudo, cojonudo de cojones, de cojones. Cojonudo. Espectacular. Como he dicho, el penalti nada, luclaba al ángulo arriba, Pichu, bueno, pues ahí no puede hacer nada. Pichu sí que es verdad que hoy luego hizo, si no recuerdo, otra parada bastante interesante. Pero yo os repito, que es que las palmas tampoco vi que tuviese... Bueno, sí, hubo una de Moleiro que mete en un centro, creo que ya... Sandro tirándose en Sega, al segundo para luta solo un Moleiro y pega ya a tomar por culo. Pero Pichu tampoco tuvo que intervenir tanto, si salí duques, algún balón, el cubrir y tal, pero de decir, hostia, es que hizo siete paradones. No, hizo, yo creo que un par de ayes buenas, pero bueno, es más la del gol anulado que luego llegue gol, pero tampoco hay mucho más. Y lo cojonudo de todo esto es que en un momento de lucidez mental, enganchamos una ocasión de medio volea del Cali, que hace un paradón el portero de las palmas de la hostia, y en ese córner, después de esa parada, Cali completamente solo de cabeza, échala fuera. O sea, tuvimos dos ocasiones seguíes con Cali como protagonista espectaculares. Y todavía pudimos llevarnos el partido ahí. O sea, hoy tuvimos esa chance de decir, hostia, la heroica, la épica, la que nunca nos pasa, la que siempre nos pasa en contra, que nunca nos pasa a favor, esa. Y que es verdad que con la expulsión también M.A.R. metió a cote de lateral, extremo e interior, medio centro, no sé de qué lo metió. Yo creo que Cota ahí perdió, porque era en plan de dónde tengo que jugar, no sé dónde tengo que jugar, esto es una puta locura. Luego, al final del partido, metió a Cristo y a… ¿Y a quién más metió? A otro metió, no me acuerdo quién. Pero bueno, también debutó Aspla, creo, de medio. Bueno, Pedro en la posición que lo pongo M.A.R. a mí no me gusta nada. Esa posición de media punta para Pedro no me está gustando nada, no interviene, corre mucho, desgástase para a lo loco. Por ejemplo, el que sí que me encantó hoy fue Varane, que corrió, que luchó, que disputó. Ese tío tiene una percha de la Virgen, tiene una traza brutal. A ver si sigue desarrollándose así de bien, porque, de verdad, tiene una pinta de futbolista. ¿Esto qué suena a ver? Te he hecho una puta mierda. Bueno, pues eso, yo al final ya estaba pidiendo la hora como un auténtico chiflao, porque veía que todavía nos le ven a embaucar a la ultimísima, ultimísima hora. Pero conseguimos sacar un punto. Y viendo que la Ponferradina también empató, que el Oviedo perdió, que hay resultados por ahí, bueno, punto ser punto, y seguir sumando ahora mismo Jevi y tal. Seguimos a cuatro por encima del descenso, que sería mejor tras seis, obviamente. Pero damos a cuatro, dámonos, tocamos madera. Yo firmaba el punto antes de empezar el partido, no sé tú. Yo lo firmaba, pero a ojos cerrados, 100%. Y bueno, pues venimos con un punto contra las palmas. No lo sé, yo creo que está guay eso. Lo de aquí, el amigo y el del VAR, lleva que lo analicen, lleva que el Sporting lo analice. Y don Alejandro Irarragorri, en vez de llamar a lo mejor lamentable a, no sé, a quién, igual tiene que meterse con esto. Porque esto igual ya es más importante. Igual, no lo sé, don Alejandro, no lo sé. Usted sabrá que es el que maneja estos movides. Yo nada, yo soy un bufón aquí de internet. O sea que, date tranquilo. También aprovecho para agradeceros el recibimiento que hicisteis a Barber Club. ¿Vale? El programina que estamos ahí haciendo con Pichu Cuellar y con Poli en Barbería hace mal. La verdad que este jueves ya tenemos un programina muy guapo preparado. Espero que estéis ahí atentos, Pabellu, todos. Va a gustaros, va a gustaros. Ya os iré soltando alguna cosina por redes sociales. Y a pensar en el partido contra el Granada, peña. O sea, recibimos el Granada el domingo de Ramos. A intentar sacar algo en el molinón, lo que sea, bienvenido. Y a seguir sumando ya que acabe esta puta temporada de mierda que me está volviendo completamente esquizofrénico. O sea, es que no hay más. O sea, no hay más. No hay más. No hay más. Creo que además la semana que viene va a jugar de central el Mariscal. Me parece que Lubán hace ficha porque no tenemos ni a Marsá por la roja directa, ni a Kali ni a Insua por estos amarillos que acumulen, si no me equivoco, acumulación de estos de cinco amarillos y acarrea sanción. O sea, que espectacular, maravilloso. Para Bruno y Somolinos, supongo. O meterá a Barán de central o no sé. No sé, no sé lo que pasará. Al final, los organismos vivos y otra movida. Queden nueve partidos, queden nueve finales. Muchísimas gracias a todos los que visteis este vídeo de nuevo. Agradecido también a los que compartís, a los que comentáis, a los que me seguís en redes, en Twitter, en Twitch, en Instagram, en TikTok, donde sea. Y nada, que a disfrutar, a pasarlo bien, sed felices, mañana a currar, que hay el lunes, a clase, a lo que tengáis. Y nada, un abrazo fuerte. Chao.